En primer lugar, tengo nuevamente la oportunidad de poder, yo no fui el que la presentó, pero de presentarla ahora a la profesora doctora Silvia Mañavaca. Vamos a hacer hoy día una presentación más breve, puesto que ayer se hizo inextenso, pero quisiera decir que la profesora Mañavaca es profesora titular en la Universidad de Buenos Aires de filosofía medieval y entre las notables obras que ha realizado, me refiero específicamente a su libro, traducción comentada con introducción de las confesiones de San Agustín, publicada en Buenos Aires. Entonces, el título, como se hace en estas ocasiones, es la belleza como... Perdón, no, es la estructura etimitaria. ¿Y por qué está aquí? La estructura, ah, sorry. Ya, ya, estaba adelantándome con Andrés, tal vez como lo vi ahí Andrés tanto tiempo que no lo veía. Entonces, la profesora Silvia, la estructura trinitaria de la interioridad agustiniana. Muy bien. Muchas gracias, Oscar. Ha sido de alguna manera... Buenos días ante todo, gracias por estar acá. Ha sido de alguna manera providencial que fuera Oscar quien tuviera que introducir esta conferencia mía. precisamente porque la génesis, o sea, este tema que quisiera desarrollar hoy ante ustedes, tiene tres etapas. Y en la primera, la primera fue una exposición brillante, particularmente brillante, justamente de Oscar, en el noveno congreso latinoamericano de filosofía medieval, que estaba dedicado al tema de las pasiones y de las afecciones en la Edad Media. Y en esa oportunidad, Oscar Velázquez Gallardo analizó lo que él llamó el espacio vital de las afecciones en las confesiones, en las confesiones, en las confesiones agustinianas. Y particularmente, se refirió a algo que a mí, en ese momento, me llamó mucho la atención. Y entonces seguí avanzando en ese campo, que fue el tumultus pectoris, es decir, el pecho como lugar, digamos así, metafórico, si se quiere, de las emociones. Y especialmente la emoción que se desata, toda esa turbulencia emocional que se desata en Agustín, a propósito, en el Jardín de Milán, a propósito de eso, fui viendo cuáles eran, o tratando de rastrear, cuáles eran las partes del cuerpo que Agustín asume, asume literal y metafóricamente como grados, por así decir, de progresiva profundización o profundidad, si se quiere, en la interioridad. Y me pareció que esos grados son os, pectus, cor, boca, pecho, corazón. Entonces examiné particularmente en confesiones y en especial en ese, acotándolo, porque de lo contrario hubiera sido inabarcable el tema, acotándolo no solamente a confesiones, sino al tramo de confesiones que va de los libros seis al ocho, es decir, cuando se produce, cuando Agustín relata su conversión. Conviene entonces, en la segunda etapa, yo intenté hacer una presentación, pero era más una introducción al tema, y finalmente, ahora sí, voy a intentar en esta ocasión, en fin, decirles a ustedes qué es lo que me parece haber encontrado en ese sentido. Conviene entonces recordar primero y brevemente entonces las instancias de la etapa del itinerario agustiniano de las que se da cuenta en el libro sexto y que se ubican en Milán durante el año 385. Los sucesos que allí relata Agustín, como seguramente recordarán, se podrían sintetizar como sigue, el arribo de su madre a la que habría de ser la ciudad de su conversión, la descripción de ritos y costumbres religiosas que en ella tenían lugar, el decisivo encuentro con Ambrosio, el descubrimiento de la lectura alegórica, la reivindicación de la autoridad de la escritura, la búsqueda enconada de la felicidad y las vacilaciones sobre su sentido. Los afanes cotidianos, la presión de la carne, la perspectiva frustrada de una vida conyugal. Es decir, es muy denso, vitalmente, hace un par de décadas o quizás un poco más, diría, existencialmente, es muy denso el relato de esas vicisitudes en estos tres libros de confesiones. Una reflexión última sobre bienes y males supremos cierra el libro sexto, que es preludio de un periodo precisamente tumultuoso, un hito de búsqueda donde lo carnal y lo espiritual, para expresarlo en términos paulinos, se entrecruzan. Justamente por eso parecería que el Agustín, que lo resignifica en las confesiones, hiciera pie en las imágenes corpóreas, recordando un periodo en el que intentaba asir una dimensión trascendente al cuerpo desde lo implicado por el cuerpo mismo. Vamos entonces a la primera instancia que es os, la boca. El primer significado con que aparecen las menciones de la boca en este libro refieren a su mera corporeidad, especialmente en cuanto soporte del aparato de fonación y, por ende, como canal habitual de la más frecuente comunicación entre los hombres, a fortiori como órgano por excelencia del orador. Atraído en principio, según se sabe, por la fama retórica de Ambrosio, pero en búsqueda de respuestas más profundas que las relativas a la técnica oratoria, Agustín intenta establecer un diálogo con el obispo de Milán, diálogo que, por la índole de los interrogantes que en ese momento lo acuciaban, no podía ser expeditivo. Pero, cito, yo no podía preguntarle lo que quería ni cómo quería. Me apartaban de su oído y de su boca una multitud de hombres atareados a cuya debilidad él servía. Los breves intervalos en los que no estaba con ellos reparaba su cuerpo con el alimento necesario o su espíritu con la lectura. En honor a Ambrosio, recordemos entre paréntesis que al propio Agustín le va a ocurrir algo similar cuando acceda él mismo al Episcopado de Hipona, como sugiere o como relata en el libro 11.2.3. De todos modos, hay que notar que lo primero que Agustín percibe es la dispersión ambrosiana, por lo menos aparente. De hecho, Ambrosio, que él ambicionaba fuera su mentor, parecería, en ese momento, parecía dividir la atención de sus sentidos externos y lo hacía además ante una multitud que, a su vez, se encontraba también ella absorbida por múltiples preocupaciones y cuidados. Es esto lo que lo aleja del diálogo con Ambrosio, de la palabra que debería salir de su boca dirigida a Agustín y de la que, pronunciada por el hiponense, debía arribar o debiera arribar al oído ambrosiano. Así, el discurso externo de Ambrosio no le permite a Agustín ni siquiera rozar el alma del maestro, como se verá más adelante. Sobre el uso del término os como canal de expresión audible, hay aún un lugar paralelo fuera del libro sexto, pero cercano a él, donde ya madura la eclosión o va madurando la eclosión de la crisis personal. Allí Agustín dice Lo que yo padecía lo sabías tú, señor, no un hombre, porque cuánto era lo que mi lengua comunicaba a los oídos de mis íntimos. ¿Acaso resonaba en ellos todo el tumulto de mi alma que ni el tiempo ni mi boca bastaban para expresar? La boca aparece aquí en lo que hemos llamado su sentido externo, físico, pero ya remite, aún cuando por contraposición, a lo interno, a las angustias del alma que ella precisamente no consigue articular. Esta dimensión no figurada, sino corpórea de Oz, encuentra una confirmación inequívoca. Se trata de una observación del libro siguiente. En efecto, escribe que en su vacilación, cuando él se enfrentaba al desafío de la castidad, recordó algo dicho, o sea, pronunciado por Cristo mismo durante su tránsito terreno. Había oído de boca de la verdad que hay eunucos que se mutilaron a sí mismos por el reino de los cielos. Sin embargo, añadió quien pueda aceptar esto que lo acepte. Había oído de boca de la verdad. Hay aquí una doble referencia a Cristo. Por una parte, la de afirmarlo como, obviamente, el logos divino. Esto es como palabra o verdad de Dios revelada a los hombres. Por la otra, la fe en su encarnación, implícita en el hecho de afirmar que esto, de lo que da testimonio el Evangelio de Mateo, ha sido proferido por la voz humana de Cristo. Salió de su boca física. Con todo, y para volver a nuestro libro sexto, hay una dimensión del término que ahora nos ocupa y que se va a reiterar. Es la simbólica, la que más nos interesa. Donde se transpone el carácter que tiene os como vía de entrada de la comida al significado de recepción del alimento espiritual. En un pasaje donde el proceso de la decisión definitiva, es decir, del abandono confiado en el amor divino, no se ha producido todavía. Y no solo para Agustín, sino también para quienes lo acompañan en la búsqueda, alipio y nebridio. Por eso dice, eran tres bocas hambrientas que recíprocamente se inspiraban su hambre y que esperaban de ti, Señor, que les dieras el alimento en el tiempo oportuno. Sin embargo, la acepción predominante de os en estos pasajes sigue siendo la de soporte físico de la capacidad expresiva. Estamos todavía en el inicio de un proceso. De ahí la mención de que el tiempo no era aún el oportuno. Se trata de un recorrido que lleva a la crisis del Jardín de Milán, donde todo el entramado del oído, lo sentido y lo pensado harán una dramática eclosión afectiva. Esto nos conduce ya al segundo término que nos proponemos examinar, que es pectus. Como se señaló al comienzo, en lo que hace al campo de las afecciones, en el que de los tres términos que nos ocupan, la palabra pectus tiene primacía, retomamos lo dicho por Oscar Velázquez Gallardo, que entiende por afección un, y te cito, conjunto de especies particulares de la pasión que se caracteriza por mostrar una fuerte independencia de lo espiritual y lo corporal. Concordamos, sin duda, con esta definición general o esta caracterización general. Así, de las cuatro grandes pasiones de la tradición antigua que Agustín recoge, deseo, alegría, temor y tristeza, el llanto, al que da lugar la tristeza o la angustia generada por el temor, serían afecciones, esto es perturbaciones, como las denominaba el mismo Cicerón. Estamos entonces en un campo estrechamente vinculado con el de las emociones y que se confunde con él. Siempre en el libro sexto, el obstáculo más inmediato y previo al inicio del proceso de conversión es la atracción de la sensualidad a la que Agustín confiesa que sucumbía. Nada había que me apartara de un torbellino más profundo de placeres carnales, salvo el miedo a la muerte y a tu futuro juicio que, no obstante haber variado de opiniones, nunca se apartó de mi pecho. Este pasaje pone claramente en el pectus la sede, tanto física como figurada de una afección, una pasión como el miedo, pero a la vez distingue con igual claridad de esa afección las opiniones, esto es, los pensamientos, que no inciden sobre el temor, puesto que éste no acompaña la variación de los primeros. Como veremos, es otro el órgano corporal en el que Agustín proyecta el pensamiento en cuanto contenido o tejido de la íntima vida intelectual y espiritual. Me bastaba, pues, este argumento contra los maniqueos, dice en un pasaje cercano, a los que, de cualquier modo, había que vomitar de la opresión del pecho, porque pensando y diciendo estas cosas sobre ti, no tenían otra manera de salir de allí sino un horrible sacrilegio del corazón y de la lengua. En el contexto de este pasaje, el hiponense relata de qué manera continúa en esta etapa con las últimas instancias de su ruptura con los maniqueos, aquellas en las que se discute, sobre todo acerca de los atributos divinos y las contradicciones en las que los seguidores de Mani incurrían. Las ideas de ellos al respecto, así como las dudas que él aún albergaba al objetarlas, habitaban sin duda en el interior de cada uno hasta que se manifestaban verbalmente, o sea, con la boca. Pero hay una instancia, por así decir, intermedia, en la que Agustín expresa duramente su malestar emocional en relación con los maniqueos, la presión afectiva que todavía seguían ejerciendo sobre él y de la que él anhelaba liberarse. Fueron nueve años y los nueve años probablemente más decisivos en la concepción de vida que en una persona se puedan dar, de los 18 a los 27. En fin. Entonces, nótese que para aludir a esto último, o sea, a la liberación de esa presión afectiva, se refiere al pecho, es decir, a la sede de las afecciones. Estas emociones son sin duda negativas en la medida en que hablan de opresión. También se reitera la del agobio unos pocos pasajes más adelante. Sería omnipotente Dios si no hubiera, si no pudiese crear algo bueno sin la ayuda de esta materia que él mismo no había creado. En fin. Se refiere a algunas cuestiones. ¿Puedo tener un poco de agua? Tal vez. Gracias. Perdón. Se refiere a algunas cuestiones que formaban parte de su discusión con los maniqueos. Tales cosas se agitaban en mi desventurado pecho, agobiado con las punzantes preocupaciones del temor de llegar a la muerte sin haber hallado la verdad. Temas tales como la creación a partir de la nada y en particular la omnipotencia divina eran entonces para el Agustín casi recién llegado a Milán materia no sólo de discusión sino especialmente de reflexión. Pero por su índole, para cualquier sujeto de cualquier época y contexto cultural no son temas que involucren solamente el aspecto puramente racional o intelectual humano. interesan dimensiones más hondas, interesan al espíritu mismo. Así pues, el desgarro de las vacilaciones en este sentido no puede sino agitar las aguas en profundidad. Esta agitación, como dice el texto mismo, es la desazón raigal sobre la que se monta para agravarla el miedo a la muerte. Es esto lo que agobia en términos emocionales, afectivos, por lo cual Agustín elige el pectus como sede emergente de esa inquietud. Entonces, notemos que ya cuando Agustín se refiere no a la boca, sino al pecho, estamos en otro nivel, digamos, de interioridad. Con todo, es el corazón el que adhiere a la fe en Cristo. El último pasaje citado culmina diciendo sin embargo, adhería firmemente mi corazón a la fe en Cristo. Es decir, las emociones, la vacilación, la opresión, el agobio, etcétera, se daban en el nivel del pecho. Pero en un nivel más hondo, más profundo, se da el tema del corazón donde se adhiere al Señor. ¿Acaso convenga reparar en lo que hace en este último pasaje a dos palabras que aparecen, dos palabras latinas que aparecen en latín? Sin embargo, adhería firmemente mi corazón, stabiliter, tamen. Stabiliter y tamen. El tamen contrapone a la tempestad de emociones que se va gestando en el pecho y que encontrará su desahogo en el llanto descripto en el libro octavo algo más profundo de elaboración quizás más lenta y sin duda más duradera. La fe que crece silenciosa en un ámbito más hondo, más íntimo aún que el pecho la que se abre precisamente paso en el corazón y llegamos así a este último. Con las referencias al corazón nos encontramos ya en la dimensión antropológica más profunda o más alta considerando siempre el significado latino de altus lo mismo da de las que Agustín aborda en confesiones. Indudablemente es a la vez las acepciones de Corson a la vez las más abarcativas y complejas. La primera exposición sistemática o la más completa sobre el tema de los significados de Cors en Agustín se debe quizás a por lo menos hasta donde yo he manejado la cuestión a Anton Maxsein en su comunicación al Congreso Internacional Agustiniano allá por el 54 por 1954 con todo allí no se pone el acento en aquello que nos interesa particularmente es decir los sentidos específicos que asume gracias gracias la palabra Cor en confesiones el planteo más preciso entre los clásicos sigue siendo el de Edgardo de la Pesa en nuestra opinión entre los más actuales hay que mencionar naturalmente el Augustinus Lexicon editado por Cornelius Mayer en la década pasada sinteticemos las principales acepciones que en los dos últimos casos se atribuye al significado agustiniano de Cor para ver cómo después cómo juegan en la economía de los textos a los que nos hemos circunscrito lo primero a confirmar es que en términos agustinianos y en sentido general el corazón nombra el núcleo esencial del hombre a mí siempre me ha llamado perdón la digresión a mí siempre me ha llamado la atención la diferencia en las culturas para mencionar digamos el núcleo más profundo del hombre los riñones cómo aparecen los riñones en el antiguo testamento cómo aparecen los riñones en la escritura el dios que escruta los riñones y el corazón y entre los chinos según me dicen se trata de los intestinos ponen así como los españoles hablan en términos más generales de la entraña una persona noble es una persona de buena entraña los los chinos lo ponen en los intestinos una persona de nobles sentimientos es una persona de buenos intestinos yo he estado hablando con cardio cirujanos en en buenos aires con el equipo del doctor Favaloro y me decían que la el postoperatorio de los pacientes operados de corazón era particularmente violento por razones que no habían logrado determinar independientemente de lo invasivo o de lo violento que pudo haber sido la intervención quirúrgica entonces yo pensaba incluso incluso lo he comentado con ellos bueno es lógico es en nuestra cultura lo más íntimo de lo más íntimo de una persona decimos en lo profundo de su corazón hay tal cosa si bien y Agustín ya está en en esa dirección digamos obviamente en ese contexto durante el periodo de redacción de confesiones con especial atención a su relación con la lectura bíblica encontramos los siguientes significados el cor se refiere primero a la concentración de la actividad interior humana que atiende a algo así en este plano cor indica sobre todo la apetitio intelligendi pero no la intelección de algo indeterminado sino de lo supremo de las cosas de esta manera el corazón excede de estos pensamientos de los pensamientos referidos a lo más alto más aún se identifica con ellos segundo por lo mismo es la sede del discurso interior del hombre decir en el corazón ya sea como plegaria o como reflexión mienta una locución íntima que no se manifiesta externamente por esa razón cor y homo interior son términos paralelos y muchas veces en Agustín sinónimos tercero como consecuencia de los dos puntos anteriores o sea tanto porque alude a los pensamientos cuanto por el hecho de subrayar la interioridad corazón puede indicar en Agustín también el animus vale decir el sumus gradus anime mientras que anima señala en su sentido más general el principio vital propio del hombre y en especial el principio de animación del cuerpo animus es la parte superior del alma racional es decir la humana o si se quiere expresarlo en palabras tradicionales el spiritus que Agustín denomina también mens en en este sentido core significa esa dimensión del hombre que adhiere a las realidades inteligibles y a dios como ha probado hace muchos años el mismo Gilson cuarto dado que es imposible considerar los diferentes aspectos del hombre al modo de compartimientos estancos y en virtud de la fuerte nota de interioridad que tiene el término que ahora nos ocupa el más fuerte en ese sentido no se puede entender el core agustiniano como sede únicamente de una actividad por así decir intelectual por el contrario señala también y por eso mismo la orientación que va asumiendo el amor esto es aquello que el amor agustinianamente entendido como decíamos ayer esto es aquello que se elige como el norte de la propia vida y sabemos que en agustín se plantea una opción de algún modo férrea esa orientación que compromete toda la existencia humana o es ascendente vale decir hacia los bienes supremos o es descendente esto es hacia los ínfimos pero tal orientación se decide en el corazón que así cobra una determinada cualidad moral será purum o mundum respectivamente retomemos ahora desde el comienzo el texto que hemos elegido es decir el tramo de los libros 6 a 8 para rastrear en él las apariciones de cor en relación con la de los otros dos términos que nos interesan de hecho el libro sexto se abre con la primera nota que agustina atribuye a la palabra cor la que apela a ella para señalar la más honda interioridad y contraponerla a lo exterior te buscaba fuera de mí y no encontraba al dios de mi corazón esa contraposición entre lo que es externo proyectado en la boca y lo que es interno proyectado en el corazón se confirma aunque acaso de manera paradójica en los textos siguientes hemos recordado que el comienzo al menos aparente del proceso final que va a llevar a agustina su conversión según el relato de confesiones parte del encuentro con ambrosio de milán y es a propósito de este nombre clave en el itinerario agustiniano que el hiponense fuerza por así decir la contraposición os cor como contraposición externo interno en cuanto partes corporales obviamente la primera es perceptible a simple vista el segundo no pero curiosamente agustín las mancomuna al subrayar que el corazón puede asumirse en sentido figurado precisamente como boca oculta pero yo no tenía idea dice ni había experimentado las esperanzas que él ambrosio abrigaba las luchas que sostenía contra las tentaciones de su misma excelencia que lo consolaba en las adversidades que deleites sabrosos había en su corazón su oculta boca o sea su corazón al rumiar tu pan cuando os y cor pueden entonces asociarse justamente cuando el corazón en cuanto cede de los pensamientos más profundos y decisivos para el espíritu humano los alimenta con la palabra divina en diálogo con ella volviendo sobre ella rumiándola como dice el texto de hecho hay un descubrimiento fundamental para Agustín y con él para Occidente yo sostengo que Agustín es el padre de la cultura occidental Platón será en todo caso el abuelo y que signa su encuentro con Ambrosio el de la lectura silenciosa que Ambrosio hacía el pasaje recién citado sigue diciendo cuando leía sus ojos recorrían las páginas y su corazón escudriñaba el sentido pero la voz y la lengua callaban muchas veces estando nosotros presentes pues a nadie se le prohibía entrar ni existía la costumbre de anunciarle quien venía lo vimos leer así en silencio y nunca de otro modo hay que tener en cuenta me parece que es de extrema importancia esto que se tenía entonces la costumbre de leer en voz alta entre otras razones para poder compartir el contenido de lo leído por la escasez de los materiales de los ejemplares lo que importa notar a propósito es la impresión que le produce a Agustín el modo de leer propio de Ambrosio que después hará suyo más allá de las razones que podían impulsar a Ambrosio a leer calladamente y que Agustín conjetura en lo que resta de este párrafo lo cierto es que eliponencia aprenderá a detestar toda forma de locuacidad aún esta por otra parte al ser por excelencia el pensador de la interioridad no podía dejar de aprobar una costumbre que promoviera un diálogo lo más íntimo posible entre el espíritu del lector y la escritura en cuanto palabra de Dios a ella se refiere el texto como en otras ocasiones con la expresión Tupán que había usado unas líneas más arriba en ese modo de lectura despreocupado de una tercera persona de un eventual oyente a quien hacer partícipe de lo escrito Utsic puede detenerse en un una persona puede detenerse el lector puede detenerse en un pasaje retroceder volver a leerlo confrontar el contexto de un término con aquel en el que aparece en otro lugar próximo o paralelo etcétera en otras palabras la lectura silenciosa es condición de la ruminatio y esta a su vez conduce a la exégesis alegórica más aún es ya alegoría en cuanto de ciframiento de un mensaje que está más allá de lo literal de esta manera muy paulatinamente de las voces paginarum o sea de las palabras pronunciadas con la boca se pasará a la ruminatio y a la meditatio monásticas que se dan en el diálogo íntimo y silencioso entre el corazón del creyente lector y la palabra de dios en ese corazón en este caso el diambrosio se descifra el sentido del mensaje divino rumiarlo es justamente pensarlo el mismo agustín señala también en confesiones solo que ya más adelante en el libro 10 cuando se ocupa de la memoria que cogitare proviene o sea pensar proviene precisamente de cogo reunir de hecho lo que hace la mens o el corazón en la silente lectura alegórica es reunir recordándolos los significados posibles de un término para establecer entre ellos relaciones y descifrar así el sentido velado de un pasaje pero reiterémoslo esa cogitatio tiene lugar en lo que el hiponense llama cor como equivalente del animus o espíritus es decir en la dimensión más alta o profunda de la interioridad por eso todo esto se confirma unas pocas líneas más adelante aquellos pasajes que tomados literalmente parecían enseñar alguna perversidad despejado el velo de los símbolos Ambrosio los explicaba en sentido espiritual sin mencionar nada que pudiera chocarme aunque todavía ignoraba yo si las cosas que decían eran verdaderas o no retenía mi corazón de todo asentimiento temiendo el precipicio y esta suspensión del juicio me mataba más ahora bien porque es el ámbito de los pensamientos el cor es también el de la fe que es fundamentalmente asentimiento el corazón ha de dar este asentimiento de modo consciente y sobre todo deliberado por cierto el asentimiento suele tornarse tanto más arduo cuanto mayor es la capacidad intelectual de quien vacila antes de otorgar su fe puesto que tiene su cor apesadumbrado con interrogantes cuestiones dudas temores y pensamientos de un lado Agustín da testimonio de esa realidad esa autoridad de la escritura dice se me aparecía tanto más venerable tanto más digna de fe cuanto su lectura es accesible a todos y al mismo tiempo reserva la dignidad de su secreto para una penetración más profunda con palabras abiertas y humilde lenguaje a todos recibe y estimula a sí mismo el esfuerzo de quienes no son ligeros de corazón Agustín remite aquí a Eclesiástico 19.4 que advierte que quien otorga su fe con excesiva facilidad es de ánimo ligero sea como fuere el corazón sigue siendo motor de todo este proceso que partiendo en el que partiendo de un cor aún vacilante y desgarrado por las dudas y ahora hacemos el camino inverso desde lo más interior de estos de estas tres instancias a lo más externo o superficial partiendo de un cor aún vacilante y desgarrado por las dudas encuentra este proceso su correlato emocional en la tempestad del pectus de cuyo dolor hablará la os la boca por cierto no es justamente Agustín quien negará lo decisivo del papel de la gracia desde luego más adelante en todo el itinerario de conversión más tarde con mano suave muy suave misericordiosa el Señor poco a poco actuaste en mi corazón y lo dispusiste a considerar la multitud de cosas en que yo creía sin ver o a cuya gestación no había asistido sin embargo el efecto de la gracia y a la vez la maduración de la concepción de mundo y de vida en Agustín va a tomar un tiempo va a ser posterior pasarán muchos meses antes que la metanoia es decir el giro de la mesa el volverse del corazón hacia lo alto y supremo tenga lugar mientras tanto en aquellos días preparaba un discurso de alabanza al emperador en el que habría de mentir mucho y ser favorecido así por quienes sabían que mentía y mi corazón palpitaba afanoso con esas preocupaciones abrazado por la fiebre de pensamientos que consumen una de las tesis agustinianas sobre el tema que nos ocupa es la convicción acerca de que cuando el corazón alberga pensamientos solo acerca de lo temporal lo finito y lo contradictorio esa condición se le transmite consumiéndolo cuando en el inolvidable pasaje de confesiones 11 29 39 Agustín menciona que sus años transcurren en gemidos y tú mi consuelo señor padre mío eres eterno en tanto dice que yo me decisa en los tiempos cuyo orden ignoro y mis pensamientos íntimas entrañas de mi alma se desgarran en tumultuosas variedades por lo que se ha visto entonces las íntimas entrañas del alma incorpórea no pueden sino aludir al cor en el sentido figurado que venimos rastreando termino no se preocupen entonces el corazón agustiniano sigue desgarrado todavía en la época que narra este libro sexto la atracción de los éxitos profesionales en la retórica y la perspectiva de un matrimonio conveniente son precisamente los pensamientos que lo consumen y lo alejan así del salto definitivo retrasándolo pero si los planes que Agustín y su madre tejían para él en sus respectivos corazones eran como cualquier otro proyecto mundano precarios y transitorios dice la omnisciencia divina no lo es todo aquel proyecto que tan bien íbamos armando se diluyó entre las manos y hecho añicos fue desechado y vuelta otra vez a lamentos y a caminar a lo largo de las anchas y trilladas sendas del siglo porque en nuestro corazón había muchos pensamientos pero tu designio permanece eterno así pues es el sentido mismo de la existencia lo que se escudriña en la intimidad del cor que no alberga solo emociones y pasiones como la esperanza o la tristeza de Ambrosio que Agustín ignoraba pero que podía sospechar y de este modo corazón es la palabra agustiniana que se aleja de lo meramente sentimental o emocional como es frecuente en el lenguaje figurado común en algunas culturas como la nuestra en el hiponense apunta a otros niveles más decisivos en síntesis al rastrear el periplo de esta tríada periplo signado por os pectus cor advertimos un creciente grado de interioridad y yo me atrevería a decir de densidad como se ha visto esto se muestra ya aún sin salir del marco del libro sexto pero se confirma a poco de transponer sus límites esa creciente interiorización haya una suerte de confirmación textual en el tramo de la descripción del proceso que ocupan los libros seis, siete y ocho de la obra en efecto os es mencionada cuatro veces en el libro sexto y solo una en los dos siguientes en cambio pectus es mencionada una vez en el sexto pero dos en los siguientes mientras que las referencias al cor alcanzan dieciséis menciones prácticamente en cada uno de los tres libros se diría que la progresión directa o inversa en la reiteración de las menciones va poniendo el acento en los distintos planos en los que tiene lugar el itinerario de la conversión de la palabra que la boca profiere a una primera comprensión y la consecuente emoción que ella suscita en el pecho hasta sumergirse hasta el sumergirse de su significado en las profundidades del espíritu en que arraiga los términos elegidos forman parte de lo fundamental me parece del léxico agustiniano y por tanto no solo en este tramo se verifica el uso figurado que Agustín hace de estas diferentes partes corporales así cabe reivindicar por último y una vez más que esa utilización aún sin llegar a los ribetes casi místicos del cero Teamawi contribuye no poco a conferir a la prosa de las confesiones su coloratura y toda su carnal dramaticidad muchas gracias aplausos 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 si perdónen creo que he accedido tenemos un poquito menos de 25 minutos para un coloquio y yo les recordaría algo de ayer que uno que si desean que mejor quede grabado aquí porque todo ha sido grabado hagan la pregunta desde el micrófono porque no hemos podido hacerlo de otra manera y la otra cosa es una cierta no cierta brevedad para que pueda la mayor parte de las personas que quieran contribuir a un coloquio puedan hacerlo así que bienvenidos y en primer lugar antes de eso yo quisiera agradecerte Silvia por favor profesora Silvia mucho todo este estos dos importantes conferencias y meditaciones que has hecho ayer y hoy gracias a ustedes y han sido realmente para nosotros un de gran provecho intelectual y por qué no también afectivo yo estoy atento a digamos a preguntas que quisieran hacer si todavía no se atreven a hacer preguntas yo podría comenzar ya que la profesora Silvia ha hablado en primer lugar del OS por tanto hay que usar un poquito la boca yo creo que eso es importante pero me gustaría saber cómo es que llegaste precisamente a esa digamos a esa trilogía porque bueno en primer lugar agradezco tu mención al al pectus y estoy feliz de que de alguna manera una modesta mención por decir así a un tumultus pectoris de alguna manera te haya llevado a digamos así a encontrar una progresión tan interesante como la que has propuesto entonces quisiera saber cómo es que llegaste a esa trilogía bueno en primer lugar porque si bien el cuerpo desde el punto de vista estrictamente teórico si se quiere ocupa un lugar subordinado en Agustín quiero decir esto se ve claramente por ejemplo en la teoría de la sensación la protagonista de la sensación es el alma en la concepción agustiniana es el alma la que se digna registrar los datos aportados por la sensibilidad externa por los por los sentidos del cuerpo si bien digo el el cuerpo ocupa un lugar subordinado me parece que con Agustín hay que tener particularmente cuidado con el lenguaje metafórico primero porque es un retórico afortunadamente es un retórico digo afortunadamente es un retórico por la capacidad de transmisión y por qué no decirlo por la belleza la belleza de su prosa es una cosa absolutamente conmovedora por lo menos para mí pero es rigurosa es rigurosa y en esa retórica me parece que aunque teóricamente el cuerpo ocupe una posición subordinada es asumido metafóricamente en muchos momentos entonces dije bueno así como como está como hay una mención que Oscar me la hizo ver en el tema del pecho tiene que haber una mención ciertamente de la boca tiene que haber una mención del corazón especialmente y efectivamente las encontré y lo que encontré cuando me puse a hacer la porque no es casual me parece que no es casual esto es algo que habitualmente decir habitualmente digamos que no es infrecuente que haga rastrear la reiteración de las menciones en un término cuyo concepto estoy estudiando y efectivamente hay una progresión que puede ser directa o inversa que me hizo pensar en pero acá debe haber indicación de distintos grados de interioridad de profundización de esa crisis que se va suscitando en él y que llega a la metano ya y me parece que sin forzar los textos eso en los textos está ese fue digamos el proceso que he seguido en todo esto pero bueno confesiones yo creo que es una cebolla una saca una capa y hay otra una saca una otra una segunda capa y hay una tercera y todo eso bueno como en Platón no es porque hace llorar no es porque hace llorar bueno a veces sí pero sí sí por favor adelante sí muchas gracias profesora por su conferencia me gustaría preguntarle qué piensa usted que tradujo las confesiones acerca del término afectus que usa Agustín en el libro tercero cuando lee el Hortensio Cicerón y dice Agustín dice la lectura de ese libro mutavit afectum meum usted cree que el término afectus ahí es sinónimo de cor o más bien se refiere a pectus en su tecnología o sea no es tan profundo sino que es más bien una conversión más emocional yo creo lo segundo yo creo personalmente lo segundo porque lo que me parece es que a él lo que le suscitó no fue no fue una conversión a la filosofía digamos como como después aparece la conversión de vida sino el oh pero caramba este hombre que yo pensé que era un gran retro pensaba o sea me está haciendo ver cosas es la sorpresa la admiración pero todavía no tocó la raíz hay traductores las confesiones que traducen ese afectum por corazón claro yo creo que no cambió mi corazón yo creo que no yo creo que no corazón es una palabra con la que yo tendría en un momento me equivoqué y yo misma la puse cuando no tendría que haberla puesto pero en fin cometí dos errores de los que pude ver en esa traducción pero corazón es una palabra con la que yo andaría con mucho tiento en Agustín con mucho tiento es muy serio lo que le está diciendo de manera que yo no no adscribiría la sorpresa el descubrimiento con algo tan tan hondo como lo que fue la conversión y gracias por su pregunta muy bien adelante por favor Fernando muchas gracias no al contrario yo le quisiera preguntar cómo inserta usted Agustín en la tradición también filosófica y teológica porque cuando usted habla del concepto de corazón yo recuerdo a orígenes que también por una por una concepción estoica también platónica hace residir ahí el jegemonicós sí entonces o sea yo he visto mucha mucha cercanía en su exposición respecto al platonicismo también al estoicismo por ejemplo el ejemplo del alma como intermedia entre el mundo divino del espíritu y del cuerpo entonces cómo inserta usted en la tradición sin duda hay una hay una inserción que para mí es es clara sin embargo sin embargo creo que si bien ha habido una influencia en este sentido en el sentido de Soma Psigep Neuma claramente me parece que el tratamiento que dos cosas en primer lugar que como Agustín nunca manejó el griego por propia confesión ¿no? la confesión de parte relevo de pruebas dicen los juristas y él bueno nunca nunca manejó el griego y Orígenes lo conoce como sabemos de oídas por Ambrosio fundamentalmente pero a mí me parece que el uso si se puede decir así que él hace sobre todo de las tríadas origenianas es distinto está en una en una dimensión donde el centro mismo es el hombre le otorga mucho mucho mayor importancia a la vida anímica y en ese sentido es un es un psicólogo el de Agustín de confesiones estoy hablando del Agustín de confesiones pero aún en el el Agustín teólogo del de Trinitate toda la primera parte del de Trinitate es un tratado de psicología en el fondo porque el alma es ciertamente aquel vestigio más claro de la Trinidad a la que su creación responde pero quiero decir la finura de los procesos psicológicos los procesos del alma en Agustín yo creo que es superior a la de Orígenes sí sí perdón pero bueno cuidado profesora sí lo sé lo sé lo sé hay una hay una especie de invasión de las huestes neoplatónicas en Buenos Aires que ni les cuento es una cosa yo estoy muy preocupado claro que se dice que el poco conocimiento que Agustín tuvo del griego fue una de las razones de su originalidad claro es que bien que lo usó el poco conocimiento muy bien están invitados como lo han hecho los anteriores no tengan temor de venir acá bueno agradecerle a la profesora la excelente exposición gracias yo he venido de Concepción con un amigo que viene de Antofagasta y hemos venido ambos somos pastores protestantes llama mucho la atención el tema de Agustín y mi pregunta es usted habló acerca del maniqueísmo de Manny usted dijo que estuvo Agustín más de 10 años al parecer 9 sin duda y bueno lo que se destaca verdad es quizás lo negativo pero igual me gustaría a lo mejor quizás lo bueno que algo debe haber encontrado en ese movimiento que también lo tiene que haberlo fortalecido y para mí también no sé si tocaría decirle de conocer un poco acerca de lo que descubrió él a través de la gracia eso bueno en primer término nosotros solemos perder de vista la constitución histórica del dogma es como si diéramos por sentado ya sé que cuando lo pensamos no es así pero nos damos cuenta de que no es así pero es como si diéramos por sentado que el dogma del cristianismo es como un paquete ya cerrado y que siempre lo fue ¿no? es decir las las polémicas las discusiones los enfrentamientos lo que ha lo que ha costado esa esa aparición nos no siempre lo tenemos presente no siempre lo tenemos presente al fin y al cabo los maniqueos se presentaban como cristianos pero sobre todo yo creo que lo que lo atrajo a Agustín del maniqueísmo son dos cosas primero que el maniqueísmo le ofrecía una respuesta respuesta para el problema del mal que es el problema que yo creo que llevó hasta el final yo creo que lo llevó hasta el final como una espina ahí clavada ¿no? claro lógicamente si una de pronto se enfrenta a un campo de concentración abre las puertas y ve eso es muy fácil la tentación de decir y no tiene que haber un principio de las tinieblas tiene que haber un principio del mal tiene que haber un principio ¿no? es muy fácil yo creo que fue eso lo que lo atrajo más a Agustín pero claro primero un hombre de ese extraordinario talento no puede quedarse con una explicación que lo explica todo porque la gente de talento extraordinario sabe que explicarlo todo es una explicación falsa y estas cosas hay que decirlas y segundo trabajó la gracia lo va a hacer ahí se nos queman los papeles porque es Dios quien decide si una obtura la llave de la luz sin duda se la obtura o no o sea una presión en la perilla de la luz o no le da enter o no si estamos en la computadora pero la instalación eléctrica tiene que estar digo y la la fuerza la energía tiene que estar ¿no? en ese sentido ya hay se nos queman los papeles repito ¿no? porque es tema de Dios es tema de Dios muchas gracias ¿habrá alguna otra? sí por favor Claudio adelante muchas gracias a todos por las intervenciones sobre esta última de el maniqueísmo y la gracia yo creo que es muy interesante precisamente la relación entre las dos que efectivamente Agustín llevó hasta el final esta espina yo lo lo considero una gran gracia o sea fue una gracia esa espina de tener que lidiar con eso porque eso fue lo que lo obligó como o sea desde el punto de vista filosófico humano a buscar una explicación al mal que fuera en la gracia o sea una solución diríamos porque el maniqueísmo lo obligó de algún modo a darse cuenta que no había solución puramente humana en ese sentido yo creo que digamos no es posible aislar su filosofía en ese sentido de la gracia o sea yo creo que a veces como un poco escolásticamente tendemos a decir bueno hasta aquí llega la filosofía de Agustín después llega después empieza la teología ¿no? pero yo creo que justamente él logró mostrar como la gracia el descubrimiento de la gracia cambia su filosofía o sea él está obligado como a reorganizar toda su filosofía por el descubrimiento de la gracia de manera que es una grandeza propiamente filosófica la que él introduce a partir de ese descubrimiento de la gracia en el fondo el descubrimiento de otro plano ontológico el descubrir que Dios está verdaderamente más allá de un modo real que por lo tanto se necesita la gracia no solamente un ascenso neoplatónico diríamos ¿no? porque claro los neoplatónicos podrían decir Dios está más allá pero después planteaban un ascenso como si uno pudiera ¿no? de algún modo bueno y lo otro relacionado con eso me gustaría preguntarle a la profesora que nos diga algo más sobre esa que mencionó de la invasión de la hueste neoplatónica ¿a qué se refiere con eso? porque eso es en sí algo interesante desde el punto de vista de lo que está pasando en Buenos Aires bueno muy bien en primer en primer término gracias profesor yo tengo la la impresión de que con los temas de fe razón y una suerte de paralelo filosofía teología quizás sigamos manteniendo lo digo desde mi condición de profesora de una universidad laica estatal y de tradición además laica me parece que seguimos en muchos casos proyectando una idea que en el fondo es del siglo XIX y que es heredera del iluminismo yo creo que para los la mayor parte ya sea para Agustín como para la mayor parte de los autores medievales es un datum la fe es un datum que el historiador tiene que asumir como para los historiadores de los siglos futuros si es que los hay tendrán que asumir que para nosotros el estar sumergidos en la realidad tecnológica es un datum es una suerte de supuesto esto desde el punto de vista académico bueno y desde el punto de vista académico de lo que pasa en Buenos Aires es una cuestión curiosa ahora también se está trasladando a universidades católicas incluso en Argentina en filosofía y sobre todo en filosofía medieval hay una extensión del interés muy notable por no solamente los místicos perdón no solamente los neoplatónicos sino por los costados místicos de los neoplatónicos los costados místicos de un Maester Eckhart los costados místicos de un Nicolás de Cusa hay muchísima muchísima gente muchísimos doctorandos que se están dedicando a estos autores mi propia asociada la que me sucede en la cátedra pueden creer pese a mis esfuerzos denodados me ha salido neoplatónica convencida bien bueno y es más en antigua en antigua en filosofía antigua hay muchos doctorados muchos muchos que se están doctorando en temas como próclo y plotino no solamente plotino próclo inclusive yo siempre les digo el día menos pensado van a aparecer todos en túnicas acá haciendo ritos vaya a saber de qué en fin pero no seré yo la que y esto con con referencia también a lo que a lo que antes decíamos con el profesor Pirantoni no seré yo la que ponga en tela de juicio las consecuencias muy ricas que ha tenido para la historia de la filosofía que han tenido los autores no solamente neoplatónicos sino los místicos inclusive no habrá que olvidar los aspectos muy fuertes neoplatónicos de San Agustín no es verdad pero eso es otra historia eso es otra historia estamos prácticamente no sé un minutito dos minutos para el café porque bienvenido no sé si alguien quisiera hacer todavía alguna breve pregunta que no envale demasiado la profesora no verdad para que no perdón quisiera una cosita sola como reflexión personal esto es exclusivamente una una reflexión personal me da la impresión por lo menos que lo que está pasando en Buenos Aires después de una década que fue del 83 84 85 el 95 96 por ahí una década donde proliferó proliferaron los estudios de filosofía analítica apareció todo este movimiento digamos así o todo este interés ¿no? que la cama yo creo que fue una reacción y que por supuesto si siguen los estudios de marxismo de post marxismo y demás en fin este pero esto ha sucedido siempre ahora yo tengo para mí y ya que estamos entre amigos lo puedo compartir precisamente porque estamos entre amigos tengo para mí que esto obedece a un hambre por encontrar un sentido de la vida que vaya más allá de algunas cosas que ofrece nuestro mundo contemporáneo en la gente joven creo que es eso pero es una impresión nada más en realidad muchas gracias por estas reflexiones nuevas que ha hecho no sé si la podemos saludar gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes gracias gracias